La situación en la Universidad Politécnica de Hong Kong ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, el jefe de la policía de la ciudad ha insistido en seguir hablando de violencia y ha afirmado estar preocupado por un posible resurgimiento. Algunas actividades son inaceptables, como la quema y la destrucción de la propiedad privada. No toleraremos estas acciones, las detendremos inmediatamente. Para otras situaciones empleamos la persuasión en lugar de la fuerza.